En el uso de la palabra, el diputado Leopoldo Moró. Señor Presidente, voy a plantear una cuestión de privilegio sobreviniente al debate, por eso no estaba planteada de antemano en la Comisión de Labor Parlamentar. Recién una diputada, al hacer su presentación, dijo que en esta Cámara había diputados corruptos. Yo pido que se relea la versión taquigráfica. Es una acusación de carácter genérico muy grave, formulada contra colegas, de todos los bloques, porque ni siquiera especificó a quién se refería específicamente. Creo que en esta Cámara, yo por lo menos no recuerdo que se haya hecho una afirmación de esta naturaleza y de esta gravedad, que demuestra una enorme irresponsabilidad, sobre todo cuando proviene de una diputada que hace pocos días atrás ha quedado demostrado que es una falsa denunciante, señor Presidente. Y me parece que el bloque oficialista debería corregir estas conductas. En primer lugar, porque es obvio que así no se puede mantener ningún nivel de convivencia. No hay ninguna posibilidad de convivir si se sospecha de los colegas con los cuales se trabaja cotidianamente en la Cámara de Diputados. Pero lo peor del caso es que ni siquiera tuvo la valentía de especificar a quién se refería, con lo cual ha dejado frente a la opinión pública en una actitud claramente antipolítica, de desmedro de la política, a todo el cuerpo sospechado. Y eso es un acto de cobardía, señor Presidente, de cobardía personal y de cobardía intelectual. Si alguien de esta Cámara tiene que formular a otro colega una acusación, tiene que hacerlo dando la cara, no generalizando. Porque así se ha ido degradando el sistema político argentino, señor Presidente. Y así han ido perdiendo elecciones. Es el primer gobierno que no ha podido reelegir, Presidente, a pesar de que hicieron de esta metodología de la denuncia un chiquero del que no tiene memoria la historia política de la Argentina. Y se insiste, señor Presidente, en esa tarea de demolición que no les ha servido absolutamente para nada. Simplemente para que crezcan grupos marginales al estilo de lo que ha sucedido en el Capitolio. Acá hay diputados, Presidente, que parecen los locos del Capitolio. Y estamos en una Cámara que debe ser responsable, señor Presidente. Y debe respetar las figuras institucionales, como el caso de la Vicepresidenta de la Nación. Vincularla a un episodio de un homicidio simple que está siendo investigado y ya ha sido prácticamente esclarecido por la justicia, es otra canallada. Una canallada que no les va a dar rédito político, Presidente. Y otra vez, este año el pueblo argentino les va a dar la espalda. Gracias, Presidente. Gracias, diputado Morón.